Para ser buen capataz Hay que tener voz de mando Para ser buen capataz Hay que tener voz de mando Hay que ser muy derecho Si no lo salen pelando Capataz, señor capataz Póngale mano dura Mire que usted representa La ley en la media luna Capataz, señor capataz Póngale mano dura Mire que usted representa La ley en la media luna No hay guaso mejor chatriado Que el que lleva la picana No hay guaso mejor chatriado Que el que lleva la picana Las niñas se vuelven locas Lo buscan por la semana Capataz, señor capataz Póngale mano dura Póngale mano dura Póngale mano dura